Ella surge del programa La Academia en TV Azteca hace ya algunos años y desde eso ha tenido mucho éxito como cantante. Es dueña de una gran voz y también ha participado en telenovelas, en series como actriz. También ha conducido diversos programas. Estamos hablando de Nadia. Nadia de La Academia, a quien saludamos con mucho gusto. Hola Nadia, buenas noches hasta la Ciudad de México. Hola Jorge y Esmeralda, muchísimas gracias por invitarme aquí al programa para festejar con ustedes a nuestro México lindo y querido hombre. Y un besote grandote para todos nuestros queridos amigos, hermanos allá de Campeche, de toda la península de Yucatán. Así es que estoy feliz de estar con ustedes en esta noche. Y nosotros más felices. Muchas gracias, claro, claro. Muchísimas gracias por otorgarnos este espacio. Bueno, pues para todo el público campechano que te está viendo, pues la verdad que estamos muy contentos. de estar festejando contigo estas fiestas patrias. Vamos a platicar un poquito porque bueno, tú fuiste de la primera generación de la academia, que considero que es la generación que más talentosa, más exitosa, la que todo mundo no se perdió y que de ahí salieron grandes cantantes, ¿no? Como tú. Y que bueno, que has tenido diferentes premios y has estado pues vigente y sigues en eso. Platícanos un poco acerca de ello, de esa experiencia que te dio la academia, bueno, que te catapultó y que te dio a conocer a nivel nacional. Claro, imagínate, eso sucedió hace ya 19 años. No lo puedo creer. Y seguimos, pero presentes en el corazón de toda la gente. Es muy bonito porque sin duda no solamente cambió nuestra vida, también cambió un poquito de la historia de la televisión en México. Y bueno, a raíz de eso yo cumplí mi sueño de ser cantante. Me firmó Warner Music con la cual saqué nueve producciones discográficas de sacado y con las cuales he tenido la oportunidad de visitar cualquier rincón de allá, de nuestro México lindo y querido, de otros países también. Y pues bueno, gracias a Dios he tenido la experiencia de pisar escenarios maravillosos, conocer a gente hermosa que siempre me ha abierto las puertas de su corazón. Y pues también, la verdad, he tenido el orgullo, el honor de representar a México, incluso en otros países, cantando para otros presidentes. Y pues, ¿qué te digo? Ha sido una gran travesía estos 19 años, pero con los cuales sigo disfrutando de esto que es la música y también pues la música mexicana, que es algo que desde pequeña, desde los 7 años, es algo que yo he aprendido a amar con todo mi corazón. Oye, Nadia, extraordinaria carrera la que nos estás platicando. De verdad que estamos muy contentos, muy felices de platicar contigo. Y bueno, hablas de nueve producciones ya. El video que vamos a ver en unos minutos al final es un cover de la canción de Roberto Cantoral, la que hiciera famosa Emanuel en el Oti. Platícanos. Ah, ¿cuál será? ¿Al final? ¿Al final? No, la canción de al final es un tema que, bueno, que grabé precisamente por la pandemia. La verdad es que creo que todo esto nos ha pegado muy fuerte a todos nosotros. Así es. Y creo que, bueno, en la industria de la música, como te digo, antes de la pandemia, mi vida era estar viajando muchísimo. Claro, claro. Y de pronto llega todo esto y nos cambia la vida y tenemos que enfrentar muchas pérdidas dolorosas, pérdidas de personas muy amadas, de amigos, de familiares debido a esta enfermedad. Y al final es un tema que precisamente habla acerca de la esperanza que tenemos en la vida eterna. Entonces, este es un tema que hice especialmente porque tengo el compromiso de poder llevar esperanza a la gente. Creo que Dios me dio el don de cantar, el don de poder estar en un escenario, no solamente para entretener. Creo que tengo una misión especial en esta vida que es llevar esperanza. Y pues si lo puedo hacer ahora, a través de la música, pues ese es mi cometido hoy en día. Oye, Nadia, fíjate que, bueno, pues has ganado reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional, pero uno de ellos fue embajadora de la música mexicana que recibiste en Nueva York. Y bueno, pues, ¿qué sentiste con ese premio, no? Porque, bueno, pues la música mexicana es lo que nos identifica a nosotros a nivel internacional. Lo hemos dicho muchas veces cuando lo escuchamos en otro lado, nos enchina la piel. Somos mexicanos de puro, puro corazón. Platícanos. Bueno, te cuento que para mí fue un gran placer encontrarme con una gran comunidad, no solamente mexicana, sino latina, que ama nuestra música, que la ama desde Centroamérica, Sudamérica. También aman mucho la música con mariachi. Y me sorprendió mucho estando en Nueva York, porque primero has de cuenta que es un festival muy grande, que se llama el festival más grande, ¿no?, de Latinoamérica. Lo hacen en un parque que se llama Millennium Park, que es enorme, y pues allá asisten muchísimos paisanos y, te digo, personas latinas. Pero para mi gran sorpresa, antes de este festival fuimos a un, ahora sí que a un desfile de carros alegóricos por todo New Jersey, que ahorita estamos pues orando por toda esta región que ha sido azotada por los huracanes. Y yo recuerdo que en ese momento de verdad que las calles estaban llenas, y era toda la ciudad que estaba celebrando nuestra patria mexicana. Y pues bueno, estar cantando, representando a México allá en Nueva York, fue un gran orgullo para mí, una gran alegría. Y finalmente me entregaron esta proclama, que es un honor que le hacen a algunos artistas, de reconocerles de esta manera. Y bueno, esta proclama fue entregada por Casa Puebla, una institución muy importante en Nueva York, y firmada por el alcalde de ese tiempo, Michael Bloomberg. Muy bien. Excelente, excelente. ¿Y también tienes un programa de radio? Sí, platicanos acerca de tu programa de radio. ¿Cómo estás? ¿Dónde te escuchas? Ay, Dios mío. Es que eres una mujer muy versátil. Estás en la música, en la conducción, tanto en radio como en televisión. En la actuación. En la actuación. Sí. Ay, bueno, les cuento. La verdad es que esto de la conducción en la televisión y la radio ha sido toda una aventura. Lo mío es la cantada, ¿no? Lo mío es estar en el escenario con mi mariachi, con mi grupo también. Pero de pronto yo les digo que tengo esta misión de llevar este mensaje de esperanza. Y un día yo estaba muy desesperanzada. Y son de esos momentos que todos tenemos en la vida en el que de pronto perdemos el rumbo. ¿Cómo va a ser nuestra vida? Y yo estaba llorando. Y me recuerdo que salía a caminar desahogándome. Y yo estaba orando. Y Dios, ¿para dónde vamos a ir? Y chalala. Y en ese momento, después de, no sé, tal vez una hora que estaba yo orando y llorando, de pronto me llama mi mamá. Y dice, te acaban de hablar de la estación de radio, que te quieren ofrecer un programa de radio para que seas ahí la, pues digamos, la locutora principal. Y yo, ¿cómo? Y para mí fue muy, muy de Dios, la verdad. Cómo Dios me respondió en ese momento. Y dije, bueno, pues entonces Dios, si me estás mandando para allá, pues vamos. Y ha sido una aventura ya de cuatro años que he disfrutado increíble. Que he disfrutado también de poder, ahora como ustedes lo hacen de entrevistar a los artistas, de conocer sus historias y también a través de la televisión, en el programa que conduzco, conocer historias de superación, historias que ayudan a la gente. Y pues ha sido, la verdad, un reto para mí. Respeto mucho el trabajo de ustedes, amigos. Sí, gracias. Pero me ha ayudado a valorar y aprender muchísimo. Y ahora he descubierto que es otra de mis pasiones. Muy bien, Nadia, excelente. Y lo haces muy bien porque hemos tenido la oportunidad de revisar tu trabajo, de tus álbumes, de tus nueve producciones, ¿cuál es la que más cariño le tienes, Nadia? ¿Cuál es la que dices, este es el disco, el mejor disco que he hecho, el que más me gusta, el que más te llega? Mira, la verdad es que no podría elegir porque las nueve producciones han sido como hijos y además no solamente han sido esas nueve, sino cuando han llegado a discos de oro o cuando han llegado a discos de platino, pues entonces hacemos la edición especial. Y, por ejemplo, yo recuerdo que de Mátalos, que fue la canción con la cual me nominaron al Grammy y que fui a Estados Unidos representando a México. Ahí en los Grammy Awards, entonces ahí estaba yo entre Whitney Houston y Paul McCartney, ahí estaba yo, oaxaqueñita feliz, muy mexicana, representando a México. Pues es un disco que le tengo mucho cariño. Y después, ¿no?, tendríamos como una edición especial por ahí en donde hice un dueto con el Mariachi Vargas de Tecalitlán, una colaboración bien bonita. Y al final, mi última producción discográfica que he sacado se llama Bésame Mucho y, por ejemplo, tiene canciones tan hermosas como ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué linda es! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pegado tan hermoso nos acabas de dar! Así es. Y pues de temas emblemáticos de la música mexicana. Pero yo quisiera que por favor le echan una orejita ahí en todas las redes sociales en esta mi disco que es completo Bésame Mucho. O estos dos sencillos que he sacado durante la pandemia. Al final y también en Jesús, que son estos temas con esperanza y con mensaje. Claro que sí. Qué maravilla, Nadia. De verdad que estamos muy agradecidísimos por estos minutos que nos has dado. De verdad ha sido un placer conocerte. Los grandes artistas, los que tienen mucho talento, son sencillos, son accesibles como tú. Nos has dado esta lección de sencillez, de accesibilidad en tu persona. Y de verdad que ha sido maravilloso conocerte y charlar contigo. Ay, no, al contrario, para mí un placer que me hayan invitado al programa. Un honor haber estado con ustedes. Y pues bueno, he reconocido que todo lo que tenemos finalmente es de Dios. Entonces, más bien debemos vivir una vida agradecidos. Quiero invitarles a que me sigan en las redes sociales. Por adelante, tus redes, ¿dónde se puede seguir tu música? Adelante. En todas las redes me encuentran como Nadia Música. Así me encuentran en el YouTube, en el Facebook Nadia Música Oficial. Y acabo de abrir una red alterna en Instagram que se llama Nadia Música. Pero también tengo otra que se llama Nadia Música Cristiana. Y me estoy conectando de lunes a viernes a las 10 de la mañana para orar por la gente que lo necesita. Para darles una palabra de apoyo. Entonces, pues ahí estamos más que conectados. Y porque esto nos tocó a todos y creo que entre todos también debemos de ayudarnos. Les mando un abrazo grandote y gracias por tenerme por aquí. Ay, no, al contrario. Muchísimas gracias. Y bueno, pues algún día te esperaremos aquí con las puertas abiertas. Con los brazos abiertos, así es, en Campeche. Así es, aquí en Campeche y por supuesto en Telemar. Muchísimas gracias, Nadia. Bendiciones, Nadia. Abrazo. Un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Y espero que muy pronto esté allá por la península de Yucatán. Claro que sí. Muchas gracias. Y bueno, Jorge, pues vamos a disfrutar esto que es... Extraordinaria mujer. Sí, extraordinaria, además guapísima y talentosa. Guapísima. Muy sencilla. Exactamente. Gran persona. Así es. Sencilla. Bueno, pues vamos a disfrutar esto que se llama Al final de Nadia. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Chacao, Ch Lucas. Chacao, Chacao, Chamaan, Chacao, Ch reseña. Chacao, Chacao. CC por Antarctica Films Argentina